hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta fácil y rápida puntada ideal para todo tipo de trabajo para hacer esta puntada vamos a tejer en puntos impares y voy a tejer 23 cadenas para iniciar la puntada vamos a tejer 3 cadenas más en la cuarta cadena vamos a hacer una vareta simple saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena vamos a hacer un abanico de 5 varetas simples saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena hacemos una vareta simple tejemos una cadena y en la siguiente cadena hacemos otra vareta simple saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena vamos a hacer el mismo abanico que hicimos aquí 5 varetas simples de esta manera vamos a ir tejiendo alternando las varetas con los abanicos hasta terminar la fila para terminar la fila hacemos lo mismo que al inicio 2 varetas simples en las dos últimas cadenas saltando 2 cadenas para la segunda fila vamos a tejer 3 cadenas damos la vuelta el tejido y vamos a tejer 2 varetas simples en el primer agujero vamos a trabajar sobre el abanico hacemos una vareta simple saltando 1 y 2 varetas tejemos una cadena tejemos una cadena y en el siguiente agujero hacemos otra vareta simple continuamos tejiendo 5 varetas simples en medio de las dos varetas de la fila anterior tejemos una vareta simple saltando una y dos varetas hacemos una cadena y en el siguiente agujero tejemos otra varetas tejemos otra vareta simple de esta manera vamos a ir tejiendo hasta terminar la fila para terminar la fila tejemos lo mismo que al inicio 3 varetas simples en el último agujero para la tercera fila para la tercera fila y para todo el resto de filas tejemos 3 cadenas damos la vuelta el tejido y hacemos una vareta simple en el primer agujero continuamos tejiendo en medio de las dos varetas de las dos varetas de la fila anterior un abanico de 5 varetas simples pasamos a tejer sobre el abanico saltando 2 varetas en el segundo agujero una vareta simple hacemos una cadena y en el siguiente agujero tejemos otra vareta simple de esta manera vamos a ir tejiendo hasta terminar la fila para terminar la fila hacemos lo mismo que al inicio una vareta en el último agujero eso es todo amigos como pueden ver esta puntada es muy sencilla muy bonita y les va a quedar muy lindo en cualquier tipo de trabajo que vayan a realizar espero que les guste mi vídeo denme pulgar arriba pónganme sus sugerencias y comentarios y no olviden suscribirse a mi canal y no olviden de suscribirse a mi canal de para más vídeos hasta pronto amigos